¡Gracias, público! ¡Gracias, público de la luna de La Palma! Creo que ustedes merecen un respeto y yo vine a dar lo que tenía que dar. Eteño, te felicito, eres un buen luchador, pero así, como me quitaste la cabellera, ahora es el campeonato, y ahora te voy a decir, como sea, el pelo crece, pero si quieres, nos seguimos enfrentando y para que vende otro duelo de cabelleras. Le damos la felicidad de sus alumnos puñetas que no progresan, siguen estancados. Me da gusto. ¿Pero qué crees? Hoy me agotelombro el dios de la lucha libre, porque te reviví, póngelo, ya no eras nadie y estabas en el ataúd. Ahora, tuviste suerte, te ganaste. Los señores moreno están volteando a ver, que todavía, aunque tengas un poco de bolillas, lo van por eso con las batallas. Y ¿sabes qué? ¿Quieres? ¿Quieres la nevancha de cabelleras? Te voy a dar oportunidad, pero ¿sabes qué? Hasta el próximo año, porque ahorita tenemos la agenda muy llena, y si lo quieres es un amigo, que sea un evento pagado para cabres, porque ese pinche marrano que usted ya le iba, se distrae de claro un fin y todo el día en Navidad, y no viernes ya le vuelto. Es que ¿sabes qué? Cuando quieras, le dedique el próximo año. Y precisamente tengo ese dinero, tengo a libre. Gracias público, aquí van los campos, usted, gracias al apoyo.